¿Qué gran bendición es el poder llegar a este momento, en donde me detengo a darte gracias Dios, por un día más que termina. Quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, en esta noche te doy gracias, porque a lo largo de este día, me has hecho sentir que soy capaz de vencer las dificultades. En este momento te suplico que pases tu mano sanadora por todo mi ser. Te pido que eches fuera toda enfermedad física y emocional. Quiero sentir que el fuego de tu amor me está liberando de toda afección y me está preparando para que siga adelante con toda la salud que necesito. Regálame la fe suficiente para mover las montañas de tristeza, de dolor, de miedo, de problemas. Quiero confiar plenamente en ti y saber que estás allí. Quiero confiar en tu poder y saber que actúas en mí y que podré vencer las dificultades. Necesito tener el corazón libre de todas las situaciones complicadas para poder vivir haciendo tu voluntad, amando y sirviendo a aquellos que forman parte de mi vida. Dame humildad para reconocer mis errores, pero sobre todo, dame sabiduría para que los pueda aprovechar para crecer y así poder ser cada día mejor ser humano. Estoy seguro de que si actúas en mí, todo será mejor y podré asumir las actitudes que necesito para desarrollar mi vida. Confío en tu misericordia y te suplico que me llenes de tu amor para poder levantarme mañana libre de todas esas sensaciones negativas. Llena mi corazón de amor para saber perdonar. No quiero ir a dormir con ira ni con deseos de venganza. Gracias por los momentos de paz que me das. A través de ellos me puedo dar cuenta de tu amor por mí. Me pongo en tus manos para que me permitas dormir tranquilo y me impulses mañana a vivir el día con todas las ganas necesarias para ser feliz haciendo tu voluntad. Bendito seas, mi Señor, por la felicidad que pones en mi corazón. Gracias por los motivos que me das para sonreír. En esta noche vengo a pedirte que me bendigas con tu presencia, que escuches la voz de mi corazón. Hoy te quiero pedir que me des paciencia, serenidad y mucho autodominio. Ayúdame a ser comprensivo con los demás. Soy tuyo y quiero vivir para ti siempre. Gracias por llenarme de motivos para ser feliz con lo que tengo, con las personas que vivo, por los que me aman, por cada muestra de cariño, por el sincero interés de los que comparten la existencia conmigo. Por la amistad, por los abrazos cálidos, por las palabras sabias, por los que me ayudan a ser mejor, por cada una de las situaciones que me hacen sentir un bendecido por ti. Me enseñaron mal a tenerte miedo, a esperar castigos de ti y realmente lo único que he recibido hasta hoy son grandes bendiciones, enormes e incontables muestras de amor que sobrepasan mi entendimiento, mi capacidad de comprensión, mi lógica humana. Gracias con todo mi ser, desde lo más profundo de mi corazón, porque me sobran razones para dar gracias, porque me manifiestas un amor a prueba de todo. Te entrego mi corazón para que lo habites, para que me llenes más y más. Quiero darte todo, porque todo me lo has dado. Te suplico que no me dejes solo mientras voy a descansar. Quiero sentir tu compañía que me cuida y me protege mientras duermo. Estoy en tus manos y en ellas me siento seguro, tranquilo y feliz. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado y sigas sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega. Amén. Salmo 15 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.